el mando así les diga a cual a la de rosado a la cara de armando le hace igual que le diga hola papi sugar que anda en el ojo usted le picaba que usted bienvenido a la fiesta agostina sigue que ahora otro escaldes hijo ya había ahora que el alcalde que el año pasado ahora el presidente a la evolución es la volumen que dicen y ese es perra usted no tampoco a acabar a dólar a dólar agua a dólar cuál está el tagada el evolución ya la visto por algún lado consuma estaba la vuelta si la cosa van como un anillo y y jajaja 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 y sólo ella la quiere ver usted nosotros no quieren saludar qué tristeza pregúntela pregúntela pregúntale como quien dice no te respondo mejor porque le va a defender con la verdad bueno 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 lo mismo que le dice la nadie le también que todos los ojos no sabe que pregunte cuantos años tiene primero también de san salvador o sea que un hijo suyo con nadie le va a ser gigante nada que ver banano bueno mucho gusto adiós gracias gracias siempre voy a caminar toda rara usted seguramente no no duda tanto hola hola aquí vamos a estar aquí hola jaja 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 anda con todo hasta se arregla se anda preparando ¿le gusta la mujer a usted? ¿le gusta la mujer a usted? ¿le gusta la mujer a usted? ¿sí? mire quien esta allí ¿le gusta la mujer a usted? ¿le gusta la mujer a usted? regañe lo regañe lo todavía tiene oportunidad de regresar era quinto va y yo 11 años tiene aprenda aprenda y usted 14 y octavo apenas allá va a él allá va a él nos veníamos en la 8 y nos bajamos aquí pero quizás llegamos primero que ustedes yo creo que sí porque nosotros hace poco llegamos bueno ya rato porque estamos en vivo hola como una hora andamos ya quizás por acá ah pues no vinieron primero ustedes pero entrando entrando apenas ahorita por aquí andamos sí pero aquí por la entrada principal entramos ah ok bueno entonces caminamos por allá por andar con nosotros en un rato bueno vamos pues mira mira miren ustedes no dan ganas de comer esta comida rica cuando viene a la feria a la fiesta huele rico huele rico y se mira bien rico miren estos platos miren miren hay que buscar en la esquina ahí me dejan en la esquina ajá con una tortillita allí a la par es que miren qué rico me mira eso otro nivel qué rico cuánto vale el plato señor cuatro dólares cuatro dólares cómo hacemos usted porque está difícil la dieta es que no hombre miren no se le antoja miren miren usted ve que con mano compramos uno ahora para probarlo ahí está yendo le hablan allá otra vez ¿qué anda? regalarme agua para decirle regalarme agua para decirle no va trabajando es por eso que te regale un agua yo digo que tengo que comprar uno para que lo prueben ajá yo digo que sí que dice enano compramos un plato para probarlo ajá pero quién lo va a comer usted va a comer la londoniza no no lo voy a morter a que ve es hueso carnes allí ve no ya no ya ya no ya ya no ya ya está delgada no quién es salgada ajá pero a comparación de lo que se sube hasta la porra de ella sigue con la Nayeli entonces dame que dice probamos uno déjame pe me da un pedacito a probar a Nayeli lo voy a decir déjale paja jajajajajajajajajajajajajajajajajaja hola hola que tal como me llamo Nato como ya y ella bonita fella fella va y porque todas las miran bonitas la niña dice soy bonito yo ahhh hasta los niños y los niños hasta el niño chiquito y los niños siempre dicen la verdad vamos a ver si dicen la verdad mire yo soy bonito feo bonito verdad yo soy bonito feo yo soy bonita feo entros enanos somos feos denme un abrazo cámara miro que muero no feo jajajajajajajaja va camarón ¿Cómo me hicieron el sello? Ahí le preguntan, yo creo que es el chero. ¿Eres su chero? ¿Verdad que es su chero? Sí, es mi chero, es que mi chero está metido. Ahí vos, está muy bonita, papá. ¿Te esperas, papá? Es que es un genero, es un genero, ¿eh? ¿Qué es? La amiga que hay, ahí trajo la becky y le dijo que yo iba a andar con ella en la mano. ¿Qué andando? No, pero la becky anda con Miki. Yo no, ahorita está disponible solo. No, 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 no. Nomás un estorbito anda, banano. Toma una foto. Vení todo bien para acá. Pase, pase una foto, con un feyo usted. y hasta el plato de comida que nos mandamos a encargar este miguel lo probamos miguel pues la que es rico de mira y suma y caja la viera que iba a chocar es y está ahí está viniendo a ver que le entraron por acá le entraron por acá por arriba por abajo y ni tenía nada pero por todos lados de como que con una iglesia hecho así se acordó que todavía no puede mañana esto es el evento si puede y y y y y y a probar a ver y vamos a comer esto no es malo verdad? puedo probar que la mano espera, espera, espera yo la agarro no se calla hola hola, hola, hola como estamos? mucho gusto, así chocolate? mucho gusto, me gusta verlo a ustedes gracias, gracias ahí está el nanny está ocupado comiendo ahorita ay que me doy viejo uno estamos viejo tranquilo siempre nos vemos el cien, el cien mi vieja comienda la tengo y regresaron, no regresaron hay anda la veci también que es la otra anda la veci si no, y esa pozo que chula ah si va, chulada llegue por allí hombre si queremos ir con mi familia, es que yo llevo para Panamá saludo para aquella nano le mande un saludo con ellos soy yo donde voy a venir carne, carne muy cara, muy cara 50 ya para allá vamos de verdad hola saludito para 4k gracias, gracias ¿qué pasa si está madureño? está madureño pronto en panameño pronto en panameño por allá vamos a ver que espera nada quiere que lo lleve dice y cabe andar por allá pues si pero como no le hizo allá con la panameña quiere ir a visitarla la revancha quiere canchola va colombiana quiero probar nadie le hizo caso al casamiento y lo marido que hay va usted está rico está rico como frijoles ancochados con arroba se siente jajajaja se mira lo buenísimo casamiento vaya usted si puede con esto a la jessica con permiso aquí le mandan un regalo con esta bajón jajajaja por eso que come frijoles no porque no comiera quizás vaya me como de todo para usted y y y y y y pero yo una pero no no a la pregunta y si empezamos para allá van a vivir así es que estaba sentado y ahí nada cuando fuimos a panamá que te sentó la chope que estaba sentada en tus piernas cuando fuimos a panamá que estábamos en el hotel costa rica fue costa rica con la gran chofe con la hermana de harry poor la chibolita chibolita aquí le hablan todo ya no vale decirle nada si usted usted sí porque no cambia de color jajajaja este bueno y ahora ahora cuando le dieron el beso al cabrito a pablito julio cuando hicimos los juegos del 30 pero que se llevó todos los premios y pero porque pone las pilas y así tiene que ser la actitud la joana también de la mujer por la que llevó caí todos los premios gracias gracias y si nosotros vemos todos los vídeos de usted vaya mira aprovechó que estamos aquí hablando así de hombre a hombre aconsejme de este bichito que regresa a la escuela si de plano usted tiene que regresar a la escuela ya ustedes son una figura pública pero tenemos que llevar también eso a la par tu superación o sea integrar más de los jóvenes que miren los vídeos van a decir bueno si ese bicho panzón no quiere la escuela porque yo voy a decir porque él estaba preguntando un día quienes no van a la escuela y dijeron varios dijeron que la habían dejado en la escuela no tiene que ser así no tiene que ser así porque tiene que superarse también no solo así porque vos vas para grande para grande no para mayor jajaja 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 y peor que son gran pícaro ajajaja con la wendy anda con todo lo que yo también le digo de que de que o sea en otro lado no va a encontrar que que pueda estar digamos trabajando y estudiando de la vez gracias a que va pues si la cabecita ahí que el canal lo permite pues porque no la verdad es que son inteligentes es una forma de superarse si si claro pero también tiene que ser los superadores se llevan las dos cosas al mismo tiempo y no perjudican porque yo sigo siendo igual jajaja 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 imagines que hasta hombres se hizo en el canal imagines jajaja 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 bueno ¡muchas gracias! así es que adelante y bueno vimos allí en el Facebook que ustedes quieren estar aquí pero yo venimos ah por eso que nos vamos por acá y bueno muchas gracias entonces es que cuando regresamos a Panamá por allá los buscamos si vamos y un día de eso primero yo hacer el cambio del tal vez usted en Panamá o en Guatemala cambia de luz de Banamá de Panamá de Panamá de cambio de luz definitivamente Panamá Panamá y es que Panamá owners yo tenía las dudas pero ya me la Contestó él De que si Hueso de El Salvador Plus Eran hermanos Son hermanos Son de la misma familia A mí me gusta cuando Toquen de Tigre del Norte Que le sale bien bajo ¿Te gusta cuando canta? No, Hueso Ahí sí Ya vas a burlarte Ahí también cuando lo tuvieron de Maestro de Ceremonio Pero aún no es Sí, fue algo reciente cuando celebramos Un karaoke que estuvo hasta por ahí Creo yo que hicimos un desfile de la Pombra Roja Sí, sí Hace poco fue Ya los conocí Espero que Dios les ayude, les bendiga Y que salgan adelante Y estudiante Sí, estudiante O sea, bruto ¡Bien, baby! Si, es una joven Que pueden superar No, si no, te doy la mano Y algún día vamos a estar con ustedes Porque las cosas están bien bonitas Sí, la verdad es que ahorita en ese tiempo Es cuando Ma está con todo Y el sopón y la cabina Ajá, nos vamos a echar una sopa gallina india Una sopa de res Ahorita están ganchando los ríos Bueno, mucho gusto entonces ¿Cuál es su nombre? César Maya César, mucho gusto César Me llega Miguel Bien hombrecito Se mira hoy, fíjese ¿Muy bien macho? Ajá, bien macho menos Mucho Mucho Chau 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 Chau